Uno de ellos ya ha sido elegido para comenzar un nuevo trabajo y la otra tan solo es candidata. Pero David Sassoli y Úrsula von der Leyen son un claro ejemplo de que los altos cargos de la Unión Europea están ahora en manos del Europarlamento. Los eurodiputados han elegido a David Sassoli nuevo presidente del Parlamento Europeo. Último nombramiento en el arduo proceso para designar la cúpula comunitaria. De 63 años y antiguo periodista de televisión, el socialista italiano ha trabajado 10 años como legislador europeo y se impuso a otros tres candidatos entre los que estaba la líder de los verdes, Ska Keller. En su primer discurso Sassoli habló de la necesidad de una reforma. Nadie puede ser feliz, conseguir como estamos. Debemos recuperar el espíritu de los padres fundadores que supieron dejar de lado las hostilidades de la guerra, poner fin a los fracasos del nacionalismo y darnos un proyecto capaz de combinar paz, democracia y Estado de Derecho. Sassoli ha asumido inmediatamente el papel de portavoz de la Eurocámara, mientras que Ursula von der Leyen, en cambio, debe esperar. Su nominación el martes como candidata a la presidencia de la Comisión Europea todavía tiene que ser aprobada por la mayoría de eurodiputados en una votación prevista para dentro de dos semanas, aunque la alemana está intentando recabar apoyos. He decidido que mi primera parada será aquí, en Estrasburgo, para reunirme con el Parlamento Europeo e iniciar inmediatamente conversaciones con los diputados, porque aquí, en el Parlamento Europeo, es donde late el corazón de la democracia europea. Pero su candidatura ha sido cuestionada por varios eurodiputados que consideran que pone en juego la democracia y la transparencia. La ven como una aspirante acordada por los gobiernos de los 28 a puerta cerrada que no se presentó a las elecciones, por lo que no hay certeza absoluta de que vaya a ocupar el cargo más relevante de la Unión Europea.